Yo tenía un zapito que no saltaba, se tiraba feo Ya estoy que le encaramos en todos los platos Los tígeres me gocean caminando Yo quiero el zapito, también lo cual Y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro Oye, yo quiero un zapito, no quiero un maco Por estar mangando gorda, estoy que doy lasco Ya estoy que le encaramos en todos los platos Los tígeres me gocean caminando ¿Qué le hago ese tinaco? La flaca yo le apito a los sobacos La higiana no la chanceo como quiera Yo la baño y la machaco Peleándome boceo chelis, yo le boceo este saco En el barrio se rumora que ella me bota por plato Siempre viven criticando que yo soy un medio polvo Ese nombre me lo guindo y su apellido es Leopoldo No importa que te ponchera porque yo lo tengo gordo Por ella me lo mocho, me lo coso y me lo doy Tenía un zapito que no saltaba, se tiraba feo Pero soltó eso en banda un día que le metí un dedo Me tripeo, pero cuando rapeo dejo el rodeo Pero tú no abras la boca porque eso causa mareo Soy flaco como el fideo, encajo en foto y video Te gusto si me laqueo y por si acá te tabaneo Siempre ready pa'l vacío Y si te infla te vacío Si no como una pelota de soporte, bateo Una vez el zapito mío yo le di un embobachaje Ella se paló pa'l baño y dio tremenda vomita De ella pa' que ella se dio dos y salió calibrada Y yo le dije mi loquita está pegando de atrás Ella me dice ahora es que se va a beber y se va a gozar Es que mi zapito es nuevo, ella está modernizada O tú no le ves el pelo que ella trata de rizar Es que a ella le gusta manga larga porque ella es que va a gata Yo quiero el zapito, también lo guarto Yo quiero el zapito, también lo guarto Yo quiero el zapito, también lo guarto Cuarto, cuarto, déjame lo guarto Una vez mango un zapito con el culo todo tumbao Que pa' crucer los badenes tenía que ser de lao La gente preguntaba y ese maco desgraciado La que me compra los tenis no deja que coja fiao Yo no ando en la indura si no salí de esta olla Cuando ella me pilonea la cintura me la bolla Dice que me quiere, que me ama y que me adora Yo lo que adoro es su sueldo porque es una profesora Yo quiero un zapito, no quiero un maco Y yo quería un zapito, pero me lo cambian por macos Mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Oye, y yo quería un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Ven y mama lo que sí, lo que no también Yo tenía un sapito que no era pen pen Yo salí por ahí con un vive cien El sapito burlao con su cleren Él me brinda un chin y yo le dije ven Me quedé pegado, no me despegué Con dos trajitos yo me emborraché No veía un sapito, yo veía diez Yo mangué una sapi, le involucré Le di una chuliata con los pies Yo pensé que un príncipe iba a ser Y cuando abrí los ojos yo era un pen pen Vida real, llégale al sapito que yo quiero Que se bañe conmigo en piscina en cuero Que salte bacano cuando hay un aguacero Y que no se crea pollo, porque ya no me gustan los dueros No le diga cua, cua, cua Cuando yo le dé, dé, dé Que la leche me la dé, dé, dé Y que no te jarro, porque yo no soy un man pete Coño, que heavy, mangando con Tatiana Ella no viste cookie, anda con venezolana Ella no se cotiza, habla con pila de rana Yo me fumo un baturrigoto toda la semana Ella es prima de María, yo también la conocía Es un sapito hermoso, dime quién no lo diría Cuando yo la vi en persona yo imaginé mi avería Una de material blue y cemento y hacia una cafetería Tostada, zapote y un jugo de cereza Un vaso de chinola que estaba encima de la mesa Por ahí cabía todo hasta un pan con bayonesa Y la prima hermana que se llamaba Vanessa Aunque pensándolo bien, la tostada no va Yo iba caminando y me encontré un jarrito Llenecito de agua y de gusarapito Yo trompecé y estaba mojadito Me encontré una vieja con los requisitos Y me entró, la vieja se me encaramó Me brindó un vaso de agua y lo partí y se quitó Cuando yo quise brechar, el marido lo botó Y cuando salí para afuera, el jarrito se vació No tenía ni uno en mi bolsillo, se rindaba Así un cerquillo y la vieja no tenía fin El marido quería popo y yo le di pim pim No se vació mi jarrito, se vació mi bimbi Yo tenía un cuero que hoy día andaba en celo Me dio un botellazo que me vi en el cielo Ella me despertó con un flow sincero Y yo me le embalé porque soy ligero Yo llegué a mi casa y me di al encierro Y ella me frenó como maquillero Ella quería su cuarto, quería su dinero Y yo con una olla tirando a caldero Yo quiero un sapito, no quiero un maco 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 Maco, maco, no quiero un maco Yo quiero un sapito, no quiero un maco Yo quiero un sapito, no quiero un maco Yo quiero un sapito, no quiero un maco Maco, maco, no quiero un maco Y yo quería un sapito, pero me lo cambian por maco Mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Oye, y yo quería un sapito, pero me lo cambian por maco Mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Esto salió desde la habitación nocturna Esto salió desde la habitación nocturna Remi produciendo Miguel el patrón Flo James 23 Leandro Sao La muralla Kim Black Anthony Frey Lick Mike Jacone Le ma flow Usted Tres 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 Tus Tres 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 Gracias por ver el video.